Mensajes del maestro Kutumi y Saint Germain. Los siete rayos o las siete virtudes. Todo ser animado posee un cuerpo causal, que es una esfera luminosa que contiene las siete virtudes o los siete aspectos perfectos de la divinidad. Todo ser humano tiene en su haber, a lo largo de lo que ha recorrido, una cierta cantidad de esta vibración como energía de la virtud específica en cada rayo. Es por esto que vida tras vida te identificas más con alguna virtud entre las demás y es natural y espontánea la actuación que tienes dentro de ella. Es por esto que has ganado o adquirido este derecho ya que has trabajado anteriormente en él. Todo este depósito tesoro nunca se modifica sino más bien se acumula y es así como vida tras vida te vas haciendo tu propio récord de perfección, tu arcoíris perfecto alrededor de ti mismo, de ti misma. Si tus sentidos internos estuvieran más despiertos y fueras consciente de que puedes ver con el ojo de la uniconciencia, entonces los podrías literalmente ver, rodeando tu entorno físico. No te confundas, no se trata aquí del cuerpo astral o el cuerpo de las emociones, que también presenta un aspecto de círculo de colores, pues en este caso representa tus emociones cambiantes y fluctuantes. Sin embargo, en el glorioso cuerpo causal se encuentra la energía vibrando más rápidamente y manteniendo las más útiles y puras cualidades superiores. Te mostraré las virtudes que encierra cada rayo y cómo resplandecen con toda la pureza y perfección de su aspecto primitivo que es una de las tantas cualidades de nuestro excelso Padre Divino. Los siete rayos que se encuentran dispuestos, así alrededor de tu poderosa presencia yo soy, son. Cuarto rayo, principio de la esfera, color blanco, virtud pureza, que es la conciencia de la Divina Madre, es el chakra, vértice de energía, ubicado en la base de la columna y es el que hace posible la circulación a través de tu cuerpo de las divinas energías, y a la vez lo estimula con la virtud de la pureza para que ascienda y eleve la conciencia de la Madre Divina en ti. Segundo rayo, color amarillo, virtud o cualidad divina, iluminación, sabiduría, entendimiento. Este rayo se condensa en el chakra de la coronilla, en el centro de la cabeza. Cuando se hace circular su divino fuego ya se ha trabajado en los seis restantes chakras externos y se adquiere con la actividad de ésta la iluminación o el estado perfecto de Nirvana, que es el estado autoconsciente de la unión perfecta del yo soy, comandado en todo momento, circunstancia y lugar. Cuando se llega a ese estado ya no necesita el aspirante hacer las llamadas al yo soy o yo superior, ni de usar los decretos, pues él es conscientemente ese yo soy en perfecta e ininterrumpida expansión. Tercer rayo, color rosa, virtudes, amor, deseo de ser Dios a través del Espíritu Santo. Este rayo representa el sentir puro y espléndido del Padre, cuando mueve a su actividad y que se expresa totalmente en esta definición que ahora te entrega. El amor es Dios manifestado en la forma. Sexto rayo, color oro rubí, anaranjado, virtudes, paz, suministro, gracia, apostolado. Este divino rayo es el mismo en que fue regente el bienamado Maestro Jesús y que gracias a las cualidades específicas crísticamente en él, puso de manifiesto en la atmósfera de la tierra su gracia que era la de ser el dispensador. Así, expiando los errores de la humanidad, pudo con su sangre crear el registro etérico de su ascensión en la atmósfera de la tierra, disponible desde entonces para cualquier corriente de vida en este planeta y que la perfección y la ascensión y sepa elevarse a las alturas de su superior esencia. Séptimo rayo, color violeta, del cual yo soy su regente. Este rayo, mi amado, en la luz, es el rayo promeniente en esta nueva era, ya que como dispensación especial desde los útiles planos, desde donde la voluntad de Dios es conocida, ha sido firmemente enclado en la estructura de la tierra para precipitar a caudales las magníficas virtudes que son su característica específica, orden, libertad y ceremonial. Son las imperentes cualidades necesarias para elevar la vibración de tu planeta. El trabajo lo tienes que realizar tú, pues eres tú el que deberás con tu libre albedrío disponer de estas poderosas energías en forma de virtudes que están fluyendo intensamente hacia ti. Quinto rayo, color verde, virtudes, verdad, curación y constancia. En el atributo referente a la verdad es donde se pone de manifiesto la luz en su total dimensión. Cuando eres portador de la verdad en todo lo que eres, haces y dices, entonces se expresa el espíritu divino a través de ti. Cada vez que niegas la expansión de la verdad, entonces dejas de fluir la pura y radiante luz y te niegas a ti mismo. La mentira es, pues, negación de la luz. Primer rayo, color azul, virtudes, voluntad, poder. Este último rayo es el que cierra a tu cuerpo causal y mueve las potencias creadoras del Padre como fuerza diminizada a la expansión del propósito único. La voluntad de poder y usado así para la aceptación del bien. Nada en la tierra ni en los universos se opone a la voluntad de hacer. Usa, pues, tu voluntad al servicio de la luz y estarás en sintonía con la propia voluntad divina. Cuando logres permanecer y vivir los siete virtudes superiores y puedas actuar en cada una de ellas, entonces ya estás creando la perfección y eres hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él. Recuerda, amado mío, que para lograr esto debes esforzarte mucho, aún en más de una vida, pero para la asistencia extraordinaria, por el momento decisivo en que vives, cada virtud tuya, por pequeña que sea, es aumentada y así se va acumulando más de esta perfección a tu alrededor, hasta que llegues a un cierto récord que te permite elevarte en ascensión. Esto es así porque es la época de la luz, la era de la unidad, la total respuesta de la energía de la vida queriendo aflorar más y más en oleadas de luz, elevar toda existencia. En el momento presente, sin embargo, son detenidas las ascensiones a una cierta frecuencia que permita al que ya así ha purificado seguir actuando en su cuerpo estructural para poder con su contacto elevar también a otras corrientes de vida y así actuar en cumplimiento de la voluntad divina, pues en marcha para la realización perfecta de la era de acuario de libertad, victoria, amor y paz en toda perfecta vida que deba ya mostrar y realizar esa perfección. Sé canal misericordioso desde donde fluya el todo perfecto ritmo pulsante del yo soy Dios en mí, del yo que realiza las siete virtudes de Dios en mí, del yo soy los siete rayos de perfección anclados con todo el poder de Dios en mí y vivirás lo que en verdad eres, un arco iris radiante en la plenitud perfecta de la poderosa presencia de Dios como expresión de vida. Te envuelvo en mi círculo de las siete virtudes. San Germain Hermanas, hermanos, muchas gracias por escucharme. Les deseo que tengan un excelente día. Les mando un abrazo y que el gran poder del universo y de Dios infinito los proteja.